En una intervención de un canal de YouTube, concretamente en el canal de Laura Rodríguez, periodista, se me ha hecho una pregunta muy asociada a lo que es mi profesión. De acuerdo con tu profesión, Roberto, que eres psicólogo, ¿entre ves en Pedro Sánchez una personalidad psicopática? Esto es lo que me preguntó Laura y, bueno, no te voy a contestar aquí en la introducción. Te invito a que veas el vídeo, que es cortito, donde, bueno, ahí está mi respuesta, está mi argumentación y espero que cumpla con tus expectativas la respuesta que le vaya a dar. Venga, vamos con el vídeo. ¿Tú ves en la personalidad de Pedro Sánchez, con todas sus acciones, a un psicópata, Roberto? Bueno, sé que es una... sé que es una pregunta complicada. ¿Sabes qué diagnósticos no puedo hacer de esta manera? Porque, bueno, hay una profesión de por medio, que es la mía, que se adhiere a un código deontológico y no podría hacerlo, ¿vale? Pero sí es cierto que si la gente de tu comunidad va a mi canal, va a haber mucho análisis de comportamiento de Pedro Sánchez, muchos vídeos, ¿vale? Donde el comportamiento que yo analizo son comportamientos que se pueden observar muy fácilmente, son muy frecuentes en sus técnicas, sus patrones, en los psicópatas. Así lo dejo. Con eso no estoy diciendo que lo sea, pero que su comportamiento, ¿vale? Porque había que diagnosticarlo y él dejarse diagnosticar, ¿vale? Pero que su comportamiento recuerda o hace que cualquiera podría asociar ese comportamiento, observar ese comportamiento, esas estrategias, en psicópatas. Roberto, ¿cómo ves el futuro de España en tres años? Mira, no te lo puedo poner, pero yo tengo aquí una serie de documentos, ¿vale? Porque estoy preparando la nacionalización de mis hijos a Italia. Estoy preparando, porque mis hijos son españoles, pero son hijos de italiano, como todo hijo de italiano puede tener el pasaporte también italiano, puede estar inscrito en, digamos, en el ayuntamiento, ¿no? De mi país de origen, ¿no? Bueno, estoy preparando todo para que ellos puedan disponer también de un pasaporte italiano y de un carnet de identidad italiano. Así como veo España. Guau, me lo dijiste todo con esa respuesta. Hoy se ha hecho viral, ha sido trending topic, el hashtag en X, el hashtag Pedro Sánchez dictador. Luego parece que X lo ha quitado o ha dejado de serlo, pero también te invito a todos a rescatar la primera entrevista que dio Pedro Sánchez después de la primera carta, cuando se fue a la cadena SER y la entrevistadora de la cadena SER le preguntó, Ángel Barceló, se llama, le preguntó, pero entonces vamos a tener ahora, con esto que usted solo ha pensado y todo, ¿vamos a tener Pedro Sánchez para rato? Y dijo, sí, para rato. Y ella le dijo, pero, ¿incluso para más mandatos? Dijo, por supuesto, si la gente lo querrá. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto, porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido el vídeo? Gracias por ver el video.